¿Cómo sabía Mentalista el secreto de Vought? El compañero de Caporal, Mentalista, es un héroe con el poder de leer y entrar en la mente de las personas. Algo parecido a Charles Javier de los X-Men. Antes de ser eliminado, le dice a Caporal el secreto de que es el padre de Vengador. Pero, ¿cómo lo sabía? Bueno, seguramente puede ser porque leyó la mente de Edgar, que también lo sabía al ser el hombre que maneja Vought.